Al sur de Numel existe una aldea de salvajes aborígenes, una tribu de 43 hombres que no conocen mujer alguna. Todos los días adoran a su diosa, preparándose con salvajes rituales para recibir a la mujer que algún día llegará para someterlos. Una tribu de hombres sin ley, incivilizados, bestias, que viven del cultivo de sus cuerpos. En espera de Mulanzin, la reina que según la profecía ha de llegar del norte y a la cual han de obedecer toda su vida. Nueva Jeep Liberty 2008 ¡Gracias!